Los peloteros de la semana comprendida entre el 11 y el 16 de diciembre de la octava edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional fueron el cura saleño Jurendel De Caster de los Tigres de Chinandega y el lanzador derecho Will de Rayo de los Leones de León. De Caster batió para 450 de porcentaje al pegar nueve imparables en 21 visitas al plato, con un cuadrangular, siete carreras anotadas y seis impulsadas en los cinco partidos que participó con los Tigres. Además, fue escogido el mejor pelotero del segundo mes de liga, junto con el pitcher del Boer, Johnny Polanco. En los partidos del 21 de noviembre al 16 de diciembre, Jurendel promedió 443 puntos, pegó cuatro huelas cercas, anotó 16 carreras y trajo al home a 16 compañeros, llegando a decidir tres encuentros. Por su parte, Will de Rayo, en dos aperturas que realizó durante la semana, ambas las ganó al derrotar el 12 de diciembre al Oriental de Granada, cuatro carreras a una, donde llegó a lanzar seis episodios de seis cohete, y el domingo 16 venció al Boer 16 carreras a seis, tirando cinco innings, donde permitió una carrera limpia para una efectividad de 0.82. Polanco, como mejor lanzador del mes, en seis relevos que realizó, ganó dos y salvó dos partidos, almacenando ocho episodios y un tercio, llegando a ponchar a 12 bateadores y regalando cinco cohetes.